Desde su creación en 2003, la Barcaza 40 Aniversario de Cienfuegos constituyó una fortaleza económica para el país. Su construcción totalmente cubana reemplazó a una planta española que por realizar en alta mar todo el proceso industrial del camarón recaudaba más de 250 mil dólares al año. Hasta el 2008 los resultados del colectivo de la 40 Aniversario fueron satisfactorios, pero para desconsuelo de todos sus labores fueron interrumpidas ese año. Estuvimos retirados del camarón por decisión de nuestro ministerio. Hemos participado en diferentes actividades. Siempre ha sido en situaciones que se presentaban en la isla. El 2008 fue cuando el ciclón que debastó a la isla y ahí estuvimos transportando materiales de construcción para recuperar la industria pesquera de la isla y transportando lo que era carga refrigerada para la alimentación de la isla. Hoy vuelven a ser necesarios en la contienda del crustáceo, oportunidad que entusiasma a los obreros de la Barcaza e incrementa sin dudas la calidad de un producto altamente cotizado en el mercado internacional. En tierra hemos logrado obtener un aprovechamiento del 96% que pensamos que ahora estando en alta mar logremos un poquito más de aprovechamiento. Hemos hasta la fecha en esta campaña envasado 27 toneladas hasta la fecha. En esta campaña empezó el día 18. Contar nuevamente con la planta industrial en la zona de pesca es una gran alegría para la flota camaronera de Cienfuegos. Ratificar disciplina y consagración laboral son máximas para los más de 30 tripulantes de la Barcaza. Damaris Leiva Feijó, Noticias Uru.